Agentes de la Policía Local de Chiclana detuvieron este fin de semana a una mujer de 44 años por su presunta participación en un delito de robo con fuerza. Los hechos se produjeron minutos antes de la medianoche del domingo, tras recibirse una llamada telefónica en la jefatura de la Policía Local. Alertaban de que acababan de robar en un establecimiento comercial de la calle Ancha. Los agentes desplazados hasta el lugar comprobaron cómo el escaparate del establecimiento presentaba una fractura que, al parecer, se había producido con una piedra que estaba incrustada en el centro. Gracias a la descripción facilitada por un testigo ocular, la policía local localizó en las inmediaciones a la presunta autora. Al ser interrogada para indagar sobre lo sucedido, la sospechosa sacó de los bolsillos una lima y unas tenazas. Cabe destacar que el propietario del comercio, una vez localizado para comunicarle los hechos, manifestó que hacía dos días que esa misma persona le había roto otro cristal de su negocio. Por otro lado, el Ayuntamiento ha informado de que durante el fin de semana se han registrado apenas cuatro intervenciones relacionadas con el temporal. Se trata del desprendimiento de una cornisa y caídas de objetos, en concreto un árbol, una farola y un cartel publicitario. Según los datos facilitados por Chiclana Natural, durante el pasado domingo el volumen de las precipitaciones recogidas en la localidad fue de 20 litros por metro cuadrado. En cuanto a la fuerza del viento, sobre las 10 de la noche del domingo se registró la velocidad máxima, 91 kilómetros por hora.